Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo con el análisis del episodio 963 del anime de One Piece. Como siempre, voy a comentar 10 puntos que me parecen relevantes sobre el episodio, cosas interesantes que sirven para resumir un poco el episodio y comentar qué opinión me ha generado a mí. Recordad dejarme en comentarios vuestra opinión sobre el episodio, pues siempre os leo y me interesa conocer lo que piensan los amantes de One Piece sobre el anime actualmente. Hoy mando un saludo a Iván Zamorano Romero y Armando Pérez, que fueron los primeros en comentar en mis dos anteriores vídeos, ya que en uno directamente os saludé a 10 de vosotros elegidos aleatoriamente, con la única condición de que comentaseis. Y sin mucho más que decir, nakamas, comencemos con el análisis del episodio 963 del anime de One Piece. Vamos con el primer punto nakamas, y es que lo primero en lo que me fijé viendo el episodio, lo que me pareció interesante fue que Shirohige detectó con Haki a Oden. Esto en mi caso hizo saltar las alarmas, dije wow, esto merece la pena ser apuntado y merece la pena ser comentado en mi vídeo del análisis de One Piece, más que nada porque me pareció muy interesante eso de que le detecte con Haki y Shirohige, que por cierto es un placer volver a ver a Shirohige en One Piece, obviamente era muy difícil verle porque está muerto, esto simplemente es un flashback del pasado y todo eso, pero Shirohige siendo un personajazo como fue, ganándose todo el cariño de todo el mundo tan deprisa, tan solo en un arco y que durase tan poco, era como haber desaprovechado totalmente al personaje, encima siendo un yonko, con todo lo que generó. Entonces me alegro de que le veamos en pantalla, ya sea en un flashback, sea su pasado, sean historias en las que él estuvo involucrado, todo va a ser muy interesante este personaje y a lo que quería llegar es que me parece muy interesante como Shirohige avisa a toda su tripulación, en plan de cuidado que se acerca Haki es muy peligroso. Luego que nos lleva al segundo punto Nakamas, un punto muy importante para la historia, bueno más que para la historia, importante para nuestros ojos como espectadores y es el Oden vs Shirohige. La animación me encantó la verdad, se vio super bonito, también yo esto lo estoy viendo desde la perspectiva de una persona que lo vio en el manga hace más de un año, pero nunca comento en estos análisis Nakamas, y es algo que a lo mejor me podéis echar en cara, nunca lo comento desde los ojos de una persona que está viendo esto como algo novedoso, es decir, quiero que me dejéis vosotros en comentarios si os esperabais algo así, evidentemente salió en la previa del episodio anterior, pero vosotros los que estéis viendo los episodios nuevos del anime, ¿esperabais que la historia de Oden tomara este curso? Con todo lo que ha pasado en este episodio, es decir, pelear con Shirohige, intentar unirse a su banda y todo eso, ¿lo esperabais? Porque yo creo que no. En cuanto a mí, que lo he visto en el manga y ya sabéis que no hago spoilers en este tipo de análisis de One Piece, pues no voy a hacer ningún spoiler, ya lo sabéis, pero he de decir que en el manga, si no me equivoco, simplemente era una viñeta, Oden vs Shirohige, una de las imágenes que se ha visto en el anime, y me encantó, y esto es lo que yo quiero que haga One Piece para estirar un poco los episodios del anime, es decir, que si hay que estirarlos que se haga así, me encantó que se dedicas un poco más de tiempo a la pelea entre Oden y Shirohige. En el manga fue simplemente una viñeta, en el anime se estira un poco, vemos un poco más de pelea, y está muy bien que se anime así, que se vea más pelea, que tal, que dure un poco más, porque si quieres estirar los episodios para no coger al manga y todo eso, antes que ponerme a gente bailando en pantalla, gente de Wano ahí dando paseos o bailando, cosas de relleno, para eso ponme estas cosas, estira peleas importantes, como pasó con Kaido Big Mom, que también se estiró, y me pareció genial. Esto también es, entre comillas, relleno, que es lo que quieren hacer, estirar los episodios, pero de esta forma queda muy guay, siempre y cuando no cambien los resultados y la perspectiva que tenemos nosotros de los personajes. Es decir, yo critiqué hace mucho tiempo el Kaido vs Luffy, porque en mi opinión no se vio la imagen fidedigna de lo que pasó en el manga, igual que en el anime. Pero bueno, que vimos en Oden vs Shirohige Nakamas, la animación genial, me pareció genial la pelea, fue corta aún así, pero claro, no puede ser mucho más larga cuando en el manga dure una piñeta, entonces bueno, que a mí me encantó Nakamas, algo que nos deja entrever que Oden es muy poderoso, o sea, pensad que Shirohige ha sido Yonko, entonces que Oden llegase a chocar las espadas contra el arma de Shirohige y todo eso, y que no muriese en el intento, dice mucho de su resistencia, dice mucho del poder de Oden, que ya ve mostrando muchos episodios, casi todos los de flashback demuestra lo fuerte que es, lo poderoso que es, y lo importante que va a ser para la historia de One Piece, y si no, tiempo al tiempo, nunca más. Vamos con el tercer punto, que simplemente es una mera curiosidad, así muy rapidito, y es que Oden infla los brazos antes de atacar, como hace Zoro cuando utiliza el Onigiri. Muchos lo habréis visto cuando Zoro va a realizar un ataque y quiere utilizar más poder, o es un ataque específico que hincha los brazos, hincha todos los músculos, y se le ve así súper con brazos de gorila, vamos. Pues hemos visto que Oden también lo hace, y esto nos invita a pensar que es una técnica que pueden utilizar los samuráis, los espadachines, normalmente, o podemos llegar a pensar si es una técnica que puede utilizar cualquier persona en One Piece, es decir, tensa sus músculos para golpear más fuerte, algo que todos haríamos inconscientemente, pero quizás es algo que solo utilicen los samuráis, espadachines, etcétera, pero bueno, habrá que esperar para saber más de esto, una simple curiosidad. Cuarto punto Nakamas, me encantó Nakamas de verdad, cuando Oden le pide a Shirohige unirse, o sea, Shirohige en ese momento sería el responsable de que Oden pueda cumplir sus sueños, salir al mar, salir de Wano, por fin ver el mundo entero, que es lo que está deseando, y Shirohige sería el responsable de esto. Y me gustó muchísimo cuando Oden le pide unirse a Shirohige, se queda tirado en el suelo después de su pelea y todo eso, y le dice que le lleve consigo en su barco, porque no sé por qué Nakamas, seguramente yo esté loco y a vosotros no os ha pasado, pero a mí me dio la sensación como si fuera un momento de estos como cuando suene un Mugiwara, que ningún Mugiwara se ha unido de esta forma. Solo quiero decir que me recordó a como cuando alguien se une a Luffy, y yo pensé, esto no sería algo raro que le pudiese llegar a pasar a Luffy, es decir, Luffy llegando a una isla, como Shirohige llegando a Wano, que pelea con un tipo, como Shirohige con Oden, que resulte que este tío Oden sea el daimyo de Kuris, sea alguien de la familia real, al igual que por ejemplo Sanji con Luffy, alguien relevante y todo eso, y que de repente pues acaben juntos en la tripulación, le pide unirse para cumplir su sueño y todo eso. No sé por qué, pero me recordó bastante a lo que pasaría con los Mugiwara. Y bueno, en definitiva ya sabíamos que Oden quería salir de Wano, quería escapar de ese país que no deja salir a su gente, y el sueño de Oden pasaría por aprovecharse de estos piratas para salir al mar, aprovecharse en el buen sentido de la palabra, quiero decir aprovechar la oportunidad. Vamos con el quinto punto que es obvio y es que los vainas rojas tratan de evitar que Oden se vaya. A ver, esto no es relevante Nakamas, quería comentarlo en el vídeo, porque si habéis visto el episodio sabréis que esas escenas son muy graciosas, con todos chillando a Oden, pegándole, intentando que uno salga de su habitación, vigilándolo, todos como locos intentando que Oden no escape. Más que nada porque si lo pensáis, va a ser el próximo Shogun de Wano, entonces es el heredero a ser el Shogun de Wano, es daimyo de Kuri, y esa persona que es tan importante, por mucho que su sueño sea salir de Wano, pues sus esbirros, sus vainas rojas, no le van a dejar salir. Y eso Nakamas, simplemente comentar que no es un punto importantísimo, no es Kurohige comien de su Nakomonomi, pero sí que es interesante, porque en el episodio quedó todo muy gracioso y las escenas fueron muy graciosas. Que por cierto, durante todo el episodio me reí bastante, fue un episodio muy entretenido en general, pero bueno, luego hablamos de eso. Sexto punto, una cosa bastante interesante, creo que todo el rato se están haciendo referencias a los Rocks y todo eso, a los piratas Rocks, porque el episodio en el que se habló de los Rocks y todo eso, pues fue bastante interesante, y parece que es como si quieren seguir sacando chichas de ahí, venga, vamos a seguir hablando de los Rocks para mantener nuestra atención. Pero Shogun suelta un comentario así como que Oden, un personaje tan poderoso y egoísta, dice la palabra es egoísta, no le vendía bien en su barco por sus experiencias pasadas, es decir, cuando se junta gente así. No sé muy bien a qué se refería Shogun Nakamas, dejádmelo en comentarios. Yo lo entiendo de una forma como que Shogun no quería a Oden en el principio, en su tripulación, es lo que le dice, no te vas a unir a mi tripulación, no te quiero aquí, y no le quieren su tripulación porque le ve como alguien muy poderoso y le ve como un líder, no una persona que deba seguir a otros. Y creo que eso se refiere con la referencia de los piratas Rocks. En los piratas Rocks había muchos conflictos, eran todo peleas, eran todos violentos, y se peleaban entre ellos precisamente porque todos tenían la fuerza y la matera como para ser líderes. Big Mom, Kaido, Shirohige, Rocks, todos muy poderosos que acababan peleando entre sí porque todos eran egoístas, seguramente todos tuvieran Haki del Rey, y es lo que causaba que hubiese conflictos internos. Y lo que Shirohige no quiere es eso, porque ya sabéis que Shirohige ve a su tripulación como una familia de verdad, él es el padre y quiere tener ahí a sus hijos y cuidarlos. No quiere nada parecido a los piratas Rocks, y a lo mejor Shirohige lo que teme es que una persona como Oden, tan poderosa, tan egoísta, en ese sentido de fuerte, pueda desestabilizar su barco y por eso no le quiere consigo. Vamos al séptimo punto, Nakamas, y es que de esto tengo que hablar en todos los episodios, en todos los análisis Nakamas, pero son las transiciones porque de nuevo han cambiado. Y me quedo más que nada con la primera, porque es muy bonita, Nakamas, la primera transición tiene que ver con lo que he hablado al principio de Shirohige, de lo importante que es este personaje, la primera transición con esa escena de Marineford, yo de verdad que estaba viendo el episodio con a Niki, con mi hermano, en el sofá de mi casa, y salté, dije, madre mía, dije, wow, es que de verdad que se me erizó la piel, es que ver ahí la escena de repente, estamos en Wano, estamos en año 2021, y te ponen una escena de Marineford, de repente, de Luffy, de Ace, Shirohige, Akainu, cuando estás viendo a Shirohige ahora, cuando sabes que es un personaje que viste hace más de 10 años, y que como he dicho al principio del vídeo, te caló muy hondo, y es muy querido por todos los fans, de verdad que esa transición me encantó, no me la esperaba para nada, una transición de Marineford, aquí de repente en Wano, pero bueno, que seguimos con la temática de cambiar todas las transiciones en todos los episodios, lo cual, pues mola, lo seguiré comentando, si os interesan las anteriores transiciones, pues echar un vistazo a mis anteriores vídeos, que siempre las comento. Vamos con el octavo punto, Nakamas, que sería la prueba de Odin de 3 días, ya sabéis, lo de estar ahí, pues encadenado, bueno, agarrando la cadena esa, siguiendo el barco de Shirohige por todo el mar, y es que madre mía, Nakamas, el episodio fue muy divertido y muy entretenido, y también por cosas como esta, aparte estamos viendo los que tiene Odin para cortar un jabalí gigante, para pelear con todos los bandidos, para no sé qué, para pelear con un yonko, los estos que tiene Odin son gigantes, lo sabemos, y encima ahora le vemos hacer una prueba de estar 3 días agarrado a una cadena por todo el mar, dándose de golpes, o sea, quiero que entendáis que por muy gracioso que sea el episodio, no hay que quitarle mérito a lo que hace Odin, porque por muy gracioso que sea el episodio, y muy divertido, y veamos la cara de Odin, echa un desastre, lo que está haciendo es muy épico, o sea, este tipo de cosas son las que tú le verías hacer, por ejemplo, a Zoro, tirarse 3 días agarrado a una cadena mientras va por el mar, tales pruebas de fuerza y resistencia física, estas cosas son las típicas que veríamos en un personaje como Zoro, no por nada, no por ser aquí un lamebotas de Zoro, sino porque es más badass, más guay, más todo eso así, en ese sentido, creo que me entendáis. Entonces la prueba de Odin fue bastante interesante, 3 días ahí tirando de la cadena, sin soltarse, para poder subir al barco de Shilujige, y finalmente intentar unirse a su tripulación, pero Nakamas pasaría algo, y es que Odin se soltaría la cadena antes de tiempo, y acabaríamos viendo el debut de Toki, Odin evidentemente se soltaría la cadena para ir a ver a esta chica, la cual por fin se revela en anime su apariencia, y es Toki. Imagino que ya sabéis quién es Toki, si no lo recordáis, porque en Wano los nombres son un poco raros todos, y todos tienen nombre de perro o de cenicero, pues Toki es la mujer de Odin. Spoiler, Akamas juntos, pero vamos, que ya lo sabíais, vamos, que ya se sabía Nakamas, o sea, es algo del presente, aunque estemos con el pasado ahora. Vamos, que esta es la futura esposa de Odin, Isabe, es Toki, ya sabemos cuál era su Akumonomi, la Toki Tokinomi, es la responsable de mandar a Momo, a Kinemon, a Kanjuro y todos estos al futuro, para que más tarde pasaran los hechos que estamos viendo ahora, y ya sabemos quién es esta Nakamas, la usuaria de la Toki Tokinomi, la paramecia del tiempo, paramecia imagino que es, vamos, otra cosa no puede ser, y también me parece interesante que vemos como la animación esta de que le brilla todo el cuerpo cuando va a utilizar su habilidad, porque estaba a punto de saltar en el tiempo ya también. Y vamos al último punto, Nakamas, para acabar también con algo gracioso, y es que aparece Odin para salvar a Toki, a su futura esposa, y aparece ahí como si fuera un monstruo, y todos los piratas esos, o lo que fuesen esos pringados, salen corriendo de ahí, y es que el aspecto de Odin después de estar tres días tirando una cadena es un poco gracioso, o sea, yo no sé cómo estaría mi cuerpo después de estar tres días tirando una cadena, pero vamos, mínimo como Odin, y ahí lo vemos, Odin todo destrozado, y Toki flipando diciendo ¿pero qué es esto que hay aquí? Entonces Odin, entre comillas, ha salvado a la que es su futura esposa, y ya Nakamas, en este décimo punto vamos a aprovechar para comentar un poco el episodio, creo que en general los últimos episodios que he estado comentando, subiéndolas a YouTube y todo eso, hacen que el anime reviva, hacen que el anime esté muy interesante, la gente que piensa que el flashback de Odin no es interesante, darle un poco más de tiempo, estáis viendo cosas muy guays, muy relevantes, Odin vs Hirohige, un poco de toda su historia, lo importante que era Odin para su país, aquí estamos viendo a Toki ahora de repente, entonces darle un poco más de tiempo, porque os digo yo, sin ánimo de hacer spoiler, que vale la pena, que Odin es un personajazo, que es muy fuerte, y que va a ser relevante para la historia, así que esperar un poco más de tiempo Nakamas. Y eso, que todos los episodios están siendo divertidos, este por ejemplo fue muy gracioso, a la par que épico, y nada Nakamas, hasta aquí te agregaré al vídeo, que espero que os haya gustado, y que por favor, si así ha sido, dejéis todos un buen like para apoyar el contenido, ya que así me hacéis saber a mí, llegando a la meta de likes, por ejemplo, en poco tiempo, que este tipo de vídeos os gustan y que queréis más, ya sea para escucharlos activamente, ya sea para ponerlo tipo podcast y escucharme de fondo comentando el episodio, que muchos me decís que lo hacéis así y os encanta, y nada Nakamas, que muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo, por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo, que a lo mejor te gusta también, así que aprovecha y lo ves si estás libre, y por aquí a la izquierda te voy a dejar el botón de suscribirte, para que te unas a mi tripulación, y este año sí que sí llegamos a los 100.000 Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.